A revisar un momento, porque la lista de afectados por el Banco de Lorinoco en Curazao incluye 2.441 nombres. Parece que se está llegando a un acuerdo con estas personas gracias a la buena pro del gobierno de Curazao, no a la buena pro del gobierno de Venezuela, porque el dueño del banco del Boit Curazao es el viejo dueño del BOD, del Banco Occidental de Descuento, el señor Iroskin, que dicen las malas lenguas caraqueñas, que es el abogado, el banquero de Maduro, el banquero preferido del régimen. Este señor montó un conjunto de bancos de los llamados offshore, unos en Curazao, otros en Panamá, otras en Caimán, se puso a ofrecer unas tasas de interés extraordinarias y después los bancos quebraron, dejando a ese gentío sin su dinero. Pero este tema no se discute en la Asamblea Nacional del 2020, pero en la Asamblea Nacional del 2015, y esto es una denuncia que hizo Julio Montoya, no se hizo la investigación porque una diputada de oposición defendió o defendió o no, ayudó, estimuló que no se diese esa discusión en la Asamblea Nacional del 2015, protegiendo los intereses del señor Iroskin. Se dice que un apartamento en la zona española de Miami, que se llama La Española, fue entregado en agradecimiento a esa diputada por haber defendido los intereses del Banco Occidental de Descuentos y del señor Iroskin en la Asamblea Nacional del 2015. Así que, vean ustedes, mis queridos amigos, por dónde este tema sigue siendo muy, muy complejo, muy complejo este tema de los acuerdos a los que llegan algunos opositores. O sea, aquí, lastimosamente en el país hay de todo. Así como ustedes ven, por ejemplo, esta demanda que se ha colocado en la Europol, donde caen, ayer leí el documento de la demanda, nombran a Adolfo Superlano, que fue diputado en algún momento por el Nuevo Tiempo. ¿Recuerdan ustedes aquello del Consejo Nacional Electoral, que se iba a nombrar el Consejo Nacional Electoral y dos diputados? En el Nuevo Tiempo no fueron a la sesión y no se pudo nombrar al Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional del 2015. Bueno, uno de esos, Adolfo Superlano. Él ya en el Nuevo Tiempo, pero en aquella época fue a Europa a defender los intereses de una empresa asociada a Alexap. Está Superlano, está Brito, son cinco, José Luis Pirela. Pero también apareció mencionado en el documento ayer, que fue introducido en la Europol, el señor Superlano, que es otro de Varinas, porque los dos son de Varinas. Adolfo Superlano es de Varinitas y Freddy Superlano, de Voluntad Popular, es de Varinas. No sé si es de Varinitas también, si son familia. No tengo información al respecto. Pero en todo caso, también aparece acusado como cómplice de la trama de corrupción que se montó para defender los intereses de Alexap. Entonces, vaya, mis queridos amigos, hemos tenido una pudrición a todos los niveles. Eso evidentemente le ha hecho un daño a la política tremendamente, le ha hecho un daño tremendo a los partidos políticos. Por eso, quizás una de las razones por las cuales María Corina, que ha cometido errores políticos, pero que no se ha visto involucrada en temas de corrupción, hoy es tan apreciada por los venezolanos, porque lo que venimos observando a través del tiempo, mis queridos amigos, es complicidad y corrupción. Complicidad y corrupción. Una cosa asombrosa. La conferencia picopal venezolana ha dado una declaración ayer, vamos a ver, hizo un llamado. Hay que seguir, mucha atención. Y un llamado. Hay que seguir, mucha atención. Gracias.